Hola que tal queridos amigos coleccionistas, aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes, si señor En esta ocasión queridos amigos les traigo un video muy interesante Yo creo que ya toca una pequeña actualización en lo que a un toy room se refiere O sea lo que vendría a ser una visita virtual a lo que es el bunker de Recoil Pues evidentemente yo creo que ya tocaba, he aprovechado y he reorganizado un poquito Evidentemente los que son viejos seguidores del canal se darán cuenta de los cambios que he hecho Y bueno de verdad ya tocaba un poco actualizar ese apartado Más teniendo en cuenta que estaba pendiente de hacer un video y quería hacer algo diferente con respecto a los videos habituales y demás Pues bueno queridos amigos simplemente decirles que espero que lo disfruten Recuerden, recuerden, déjenme sus comentarios, cualquier duda que tengan sobre cualquier figura que vean Que les llame la atención y demás, déjenmelo en el cajón de comentarios que como bien saben Yo siempre respondo todos los mensajes Dicho esto, vamos a comenzar Que lo disfruten Pues nada queridos amigos vamos a empezar por la zona de Star Wars En esta visita genial al toy room lo que vendría a ser el bunker de Recoil para todos ustedes en primicia Ya tocaba hacer un video de estas características ya que evidentemente como bien saben Las toy room de todo el mundo pues suele evolucionar bastante Normalmente suelen entrar más figuras que salen pero bueno siempre solemos cambiar Aquí mi humilde colección de Star Wars The Black Series en 6 pulgadas En la medida de lo posible pues bueno las tengo aquí en este pasillo Es un poquito complicado de filmar porque está en la entrada de lo que vendrá a ser la habitación A ver si puedo poner un poco más de luz Pero bueno más o menos ahí se ve Si es verdad que toca reorganizar un poquito porque tengo los blister puestos así de esta manera Porque ya el espacio escasea Y bueno y normalmente esto es lo que suele pasar No No Simple O No 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 Pequeña zona donde suelo tener los blisters de Hot Wheels Esas piezas así maravillosas Hot Wheels o Majorette o Matchbox El caso es que son 10Ks, me encantan lo que han de hacer los Hot Wheels Y bueno, en la medida de lo posible suelo pillar alguna cosita que otra, como bien saben Siempre suelen ser algunas piezas así de este calibre Piezas un poquito selectas, de estas que vienen así maravillosas, de temática de Star Wars por ejemplo Y estos maravillosos Real Rider Metal Metal que me fascinan Y bueno, seguimos la visita, como ven también tengo aquí algunas piezas de Star Wars Black Series 6 pulgadas Y poco a poco vamos llegando a lo que vendría a ser una de mis zonas favoritas del Bunker de Recoil La zona de robot o lo vendría a ser los super robots Shogokin, solo Shogokin de la línea Mazinger, Grandizer Todo lo que vendría a ser este maravilloso universo de super robots japoneses que tanto molan Como ven tengo un poquito de todo, también tengo ahí algunos Hot Wheels, maquetas de Gundam Grandizer, Voltron, Mazinger, en fin, un poquito de todo Seguimos bajando y como ven aquí está uno de los muebles también que para mí son muy especiales Porque son los Customs que voy realizando en la medida de lo posible cuando el tiempo me lo permite Customs de G.I.O.U. que como bien saben me fascinan Unos cuantos Hot Wheels también aquí, muy selectos Seguimos con otra bandejita de lo que vendría a ser los últimos G.I.O.U. que pillé en su momento Cuando estaba dedicado al 100% a coleccionar G.I.O.U. Puedo presumir de que prácticamente tengo todas las figuras que quiero Porque yo normalmente coleccioné G.I.O.U. por año y dentro de lo que vendría a ser por año Pues miraba la más que me gustaba E intentaba pues evidentemente a través de lotes Comprando por Ebay en su momento Puedes hacerme con todos los personajes que tanto me gustan Tenemos aquí una bandeja donde tenemos una amalgama un poquito de todo Como bien pueden ver tenemos un poquito de figuras de terror A ver yo creo que el problema es que no se ve al fondo Tenemos figuritas de Marvel Universe, de Indiana Jones, Madelman 2050, Star Wars, un poquito de todo Vamos a ver aquí otra panorámica para que vean con más claridad Y seguimos con otra bandeja maravillosa que a mí me encanta Como ven son figuras de G.I.O.U. de diferentes facciones por decirlo de alguna manera O diferentes ediciones Lo que vendría a ser G.I.O.U. del 30, 40, 50, Aniversario, Reyes of Cobra, Por Su Hijo Cobra o Revelation También tenemos alguna figurita por allá en el fondo de la línea de Iron Man Un poquito de Elite Force Como ven un poquito de todo Y aquí abajo tengo mi humilde colección de Dragon Ball De la línea Dragon Star Que bajo mi humilde punto de vista están muy bien Tienen una relación calidad-precio genial No así estas últimas que han salido ahora que están un poquito caras De ahí a que no subieron los precios Y evidentemente me quedo con lo que tengo Que no es poco Ya que para mí es más que suficiente Cierto es también que hay alguna figurita ahí de la línea De la línea de SH Figural Como podría ser la figura de Piccolo Seguimos otra panorámica Por si les quedo Con ganas de ver alguna bandeja más Aquí seguimos Y seguimos con la ruta de este maravilloso Toy Room Del Bunker de Rekord Seguimos con esta visita maravillosa Donde podemos seguir viendo Blister del 25 Aniversario del 50 Los 3-Pack Un poquito de Star Wars Esos maravillosos 2-Pack Del club de G.I.O. en su momento Como ven La verdad que Aprovechando que estoy haciendo este vídeo Hago un recuento visual De prácticamente todo lo que tengo Que no es poco Esta zona pues bueno Está dedicada a lo que vendría a ser Mi personaje favorito de los videojuegos Del universo De Mega Man Vemos el único set de G.I.O. De las convenciones que se hacían Antiguamente Normalmente Se hacía una convención al año Tengo el set de los mercenarios Que está muy bien Y bueno Y esta zona está dedicada Pues un poquito a lo que vendría a ser Los geniales G.I.O. Clasificaciones 6 pulgadas Tengo también algunas miniaturas Vamos a acercarnos un poquito Ahí está A ver si pongo un poquito más de luz Ahí los tenemos Cualquier duda que tengan Queridos amigos Me la dejan en los comentarios Que en la medida de lo posible Como bien saben Suelo responder Todas las preguntas y comentarios Que me dejan En los vídeos Que suelo subir Al canal de YouTube Del Bunker de Recuerde Recuerden El canal de ustedes Donde ustedes también son los protagonistas Aquí la zona de Big World Para los que no lo sepan Estas hermosas miniaturas de goma De PVC Son del universo de Transform Aquí tenemos al Servo Terror Nemesis Del universo de Warhammer 40.000 De los Caballeros Grises Tengo aquí también Pues lo que vendría a ser Mi humilde Ejército de Marines Espaciales De los Salamandras Al fondo vemos ahí Un titán De ese juego maravilloso De rol Llamado McEnany Que está muy bien Aquí un poquito De Warhammer también Para que ustedes vean También Es algo que siempre me ha gustado El tema de pintar miniaturas Pequeño diorama De un dragón Atacando ahí A unos esqueletos Como bien sabrán Yo creo que los esqueletos No van a durar mucho Aquí una panorámica general Por si les queda alguna duda Alguna cosilla Y bueno Seguimos Como bien pueden ver Vemos aquí Seguimos Disfrutando Lo que vendría a ser Estos blisters De G.I. Joe Del equipo ninja Del 30 Del 30 aniversario De Renegade De Rezos Cobra Por su hijo Cobra Esta zona prácticamente Casi al 90% Está dedicada a G.I. Joe Como bien saben Unas de mis colecciones favoritas De las cuales Me encanta Y bueno Aquí está la mesa Donde normalmente Suelo hacer Todos los tipos De Mesa de trabajo Donde suelo Pintar Custom de G.I. Joe Hacer Pintar miniaturas Del universo Warhammer 40.000 O De las que tenga pendiente Este es un pequeño proyecto Que estoy a punto De finalizar Que es ahí La montura De Faker Mi versión Personalizada De dúplica Y bueno Un poquito De todo Mi humilde Ordenador Que como digo yo Bastante bien Me ha durado Y seguimos Con la visita Vemos aquí Más cositas interesantes De G.I. Joe La versión De pitona Del club De G.I. Joe Que la compré En el 2016 En ese genial evento Llamado Roll Call Y la verdad Que es genial Como ven Tengo mi Aquí Mi custom De Tiger Versión brasileira De Recoil La versión española Y por supuesto La versión Del club De G.I. Joe Seguimos Aquí Bueno Aquí tengo Un poquito De todo Como bien Pueden ver Y bueno Por este lado Pasamos A lo que Vendría a ser La línea De Tortugas Ninja Saga Mega Man Del videojuego Estos Blisters Maravillosos De Elite Force Vemos Los Tupac Maravillosos De G.I. Joe Direct Toe Collector Esta zona Como ven Tengo un poquito De todo Dedicada A Tortugas Ninja Y bueno Vamos a ir Terminando Esta primera Parte De esta Visita Virtual A lo que Vendría a ser El Búnker De Recoil Para seguir Mostrándoles La otra Parte Que quieran O no También Hay algunas Cosillas Que otras Pues bueno Amigos En este lado Pues tenemos El típico Mueble Donde tengo Aquí guardado Algún vehículo De G.I. Joe De Indiana Jones La verdad Que toca ordenarlo Un poquito Pido disculpas Pero bueno Como ven Tengo un poquito De todo ahí Las piezas Con las que hago Los custom De G.I. Joe Como ven También tengo aquí La estantería Donde tengo Un poquito De todo ¿No? Figuras De Marvel Figuras De DC Algún vehículo De G.I. Joe Mis consolas De videojuegos Retro Seguimos Subiendo Una zona Dedicada También Un poquito A Playmobil A Masters The Universe Vintage Algo De Moto Origin También El pequeño Castillo Grey Con el que Pilla en su Momento En Matico Lector El genial Rambo Que tengo Ahí Bootle Del cual Le animo A que vean El video Si no lo han Hecho Ya Y esta Estantería También la Tengo La parte De arriba Pues Para guardar Vehículos De G.I. Joe De los pocos Que me quedan Que son Los pequeños Tirando A medianos También Por la parte De arriba Pues bueno Tengo aquí Este maravilloso Juego De mesa Basado En el universo De Masters The Universe Tengo el genial Thanos De Marvel Select Tengo la cajita Del castillo Gréscola Ahí detrás Y bueno Seguimos Disfrutando Vamos a ver Otra panorámica Por si Se les quedó Algo Por ver Pues seguimos Con esta visita Queridos amigos Ahora Toca la zona De Masters The Universe Classic Masters The Universe Revelation Masterverse Y bueno Como ven Algunas figuritas Que otras Les animo A que Si tienen Alguna duda O lo que sea Pues Alguna figura Les ha llamado La atención Recuerde que Siempre me pueden Dejar Los comentarios Que como bien Saben Yo Los suelo Responder Todos Espero que estén Disfrutando De esta visita Virtual Al bunker De recoil Que dicho sea Ya tocaba Y bueno Como ven Esta zona Prácticamente Está dedicada Al universo Al universo De Motu De Masters Of The Universe Ya sea Origin Classic Masterverse Revelation New Eternia Tengo aquí También un poquito Pues bueno Al genial vehículo Battle Run Le encaja En perfecto estado Por este lado Pues bueno Un poquito De Transformer También También ¡Gracias! 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 al igual que el barco de policía como bien pueden ver seguimos otra panorámica y bueno por aquí tengo una zona también dedicada a blister de transformers de titán reto que es una de las líneas que más me gustó hasta el momento Power of Prime un poquito de Biswar pero no son reediciones estos son originales de los 90 al igual que el Megatron G2 un poquito más de Moto Origin y bueno por aquí pueden disfrutar también de unas piezas del cual les guardo muchísimo cariño que son los blister la primera wave de los gloriosos Madelman 2050 los blister de Funko de la línea de los Thundercats del cual les hablé en su momento que bueno si los quieren tener en blister genial si no recuerden que esta wave vino fatal en articulaciones se partían eran muy delicadas luego tenemos esta wave maravillosa de de los Thundercats de la línea del 2000X del 2011 si mal no recuerdo que están espectaculares ahí vemos también el Leono de escala 6 que salió en su momento gracias a Bandai a Tigro y bueno otra panorámica así general de mi humilde colección de los Thundercats otra panorámica general donde pueden ver también mi humilde armario un poco con temática retro de videojuegos que como bien saben soy un apasionado también de los videojuegos grabé como un ép HP un lendario tendrás por varias Y bueno, también tengo por aquí mi castillo Grace Color Origin, y una pieza también del cual le guardo mucho cariño, dedicada al Señor de los Anillos, este maravilloso Five Pack Deluxe. Donde vemos ahí a Gandalf, y a todo el elenco del Señor de los Anillos. Un blister maravilloso del 50 aniversario, donde vemos ahí a Blowtors y a Head Beeper, que lo tenía por ahí pendiente, que lo había bajado de su sitio. Y bueno, y aquí tenemos otra panorámica, por si se quedaron con ganas de ver algo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada queridos amigos, con esto terminamos la visita de este maravilloso Bunker de Recoil, que como bien saben, este canal es de ustedes, y me quedo como siempre a la espera de sus comentarios. Un cordial saludo, sean felices y disfruten del coleccionismo de figuras de acción. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!